¿Cansado de experiencias interactivas que no te dicen nada? ¿Te gustaría probar lo que es un simulador guapo, guapo, guapo y que no sea ni el FIFA ni el Pro? En Coquinas Games te ofrecemos una experiencia nueva para la gente del calle como tú y tu prima la c***. ¡Luis Alberta Flight Simulator! Siente la emoción de ser un auténtico piloto del SUV con este simulador todo puntero. Podrás ponerte a los mandos del Boeing 737 o del Album 9X. Incluso podrás seleccionar una vista interior desde la que no verás un c***o carajo, eso así. Una vez que vayas a seleccionar cacharro para volar, tendrás a tu disposición tres modos de juego topuntero. El modo cabeza, en el que tendrás que aterrizar un avión sin combustible, sin palanca de dirección y sin alas. ¡Y yo cabeza, 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 cabeza! El modo surmano, en el que como quien corro licencia para volar que eres, tendrás que ir a donde se monta la botella en el sábado y silla a tu colega desde la ventanilla del avión. ¡Y yo surmano! Y pa' terminar, el modo toparso, en el que tendrás que aterrizar de revés un Airbus topetado de gente. ¿Quién c***o se puede resistir a jugar un juego así? No te lo pienses más, mángale 20 el euro a la abuela y pilla el... ¡Luis Alberta Flight Simulator! ¡X! En el Lidl más cercano. Si luego te parece una p*** mierda la p*** cabeza, que nadie te ha obligado a comprarlo. ¡Cockina Game! ¡Es lo que hay!